de Cruzando Redes pasan exactamente siete minutos de las diez de la mañana. Bueno, una de las ciudades que más hemos nombrado en el último tiempo, sobre todo en el último mes, mes y algo, es Bragado, sin ningún tipo de dudas, este, que con los casos, con los últimos casos, superó los mil a lo largo de la pandemia, pero la tendencia, la tendencia está puesta en la bajante de la cantidad de activos que le van quedando a Bragado, ¿sí? Y de hecho, ha pasado a una nueva fase, a fase cuatro, Bragado, ¿eh? Ha salido publicado ahora, estas horas, hace poquitas horas atrás, Ezequiel del Río, nuestro amigo, que está allí en línea, y que siempre tiene la diferencia de atendernos, está para contarnos no de cuál es la flexibilización que se va a anunciar en diez y media, en veinte, veinticinco minutos, pero sí de cómo está Bragado hoy, ese, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día para vos y para la gente de Tegojo. Sí, como vos decías, desde ayer la provincia ha emitido un decreto oficial, la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, cada lunes a la mañana se sabe cuáles son los municipios que están encuadrados en el rango de fases, ¿no? Bueno, también nosotros nos comprendimos ayer porque ha catalogado, va a Bragado dentro de la fase práctica de de aislamiento. De hecho, en la práctica ya desde hoy, que están atendiendo de las ocho de la mañana, están atendiendo los lugares gastronómicos con las mesas, ¿no? O sea, este, más allá del taque guay, que puede retirar en el lugar. Sí. También, ya, si hubo con quien tomase un café en un lugar gastronómico de Bragado, ya la pide a las ocho de la mañana de hoy, en la práctica, se ha limitado eso. Todavía no tenemos el resto de las civilizaciones, como por ejemplo, la caminata celular, en el tema de los que va a pasar, porque estamos esperando la conferencia de treinta del intendente Vicente Gattica, alrededor de las diez y media, once de la mañana, según los anunciaron, va a ser bien. Así que estamos atentos a eso. Pero sí, la práctica de Bragado ya está en fase cuatro de aislamiento, y que ha tenido mucha repercusión, inclusive algunos intendentes, como el de nueve de julio, ayer habló, siguiendo el número de la ciudad de Bragado, bueno, sorprendía esta designación, ¿no? Exactamente. Digo, y la verdad que sorprende, porque ¿cuántos contagios estuvieron a hacer, por ejemplo, alrededor de cuarenta? Exactamente. Lo que pasa es que son contagios que se están informando ahora en el parque oficial, pero corresponden a hisopados que se han hecho hace más de diez días. Por eso es que la mayoría de los casos que se están informando como activos, ayer, por ejemplo, tuvimos, creo que, bueno, no lo tengo aquí a mano, pero alrededor de cuarenta y pico. Son casos, son hisopados que llegaron ahora, pero por esta demora en el laboratorio tardaron más de diez días, ¿qué significa eso? Que cuando estamos informando nosotros acá, los casos activos, esos pacientes ya están, en la mayoría, recuperados. Porque vos sabés que el periodo de enfermedad dura alrededor de diez meses y luego son dados realta. Bueno, acá está pasando esa particularidad. Cuando la municipalidad está llamando al paciente para informarle que ha dado un positivo en el coronavirus, también lo está informando que se tiene que dar realta, porque ya pasó el periodo de la enfermedad. Eso es lo que toma la provincia de Buenos Aires, de alguna manera, para encuadrarnos en esa fase cuatro de aislamiento. ¿Qué es lo que dicen las autoridades sanitarias en el medio de toda esta polémica? Porque obviamente, desde la oposición, no están cuestionando el intendente, ¿no? Sí. Bueno, por un lado se informa una cosa y por otro lado la realidad es otra. Porque la municipalidad sostiene, y sostiene la provincia también, que la meseta está alta, en contagios, pero no está entrando a descender. No es que está aumentando. No hay la misma situación de Bragado de hace quince días, cuando estábamos y que hacíamos la nota de nuevos, inclusive los medios nacionales, que estábamos suspiriendo gritos respiradores, porque no sabíamos si nos íbamos a quedar afuera, si nos iban a alcanzar. En este momento hay dos personas solamente en teléfono intensiva con respirador, ¿cuándo llegamos a tener siete? En la capacidad de óleo que tenemos. Bien, bien, bien. Sí, sí, hubo derivaciones, inclusive, y demás, ¿no? En su momento. Claro, sí, sí, bueno, en el tema de las agregaciones, ya los pacientes, como querían, lo que sí tenemos agregado muy alta es el tema de las fallecidas, ¿no? Hemos contabilizado 55, ayer, por ejemplo, se informaron tres positivos más, pero en realidad, lo que se informa es que ha llegado el isopago positivo en el post-gorte, o sea, la persona ha dado positivo ahora, ha llegado el resultado de su isopago, pero la persona ya facilita, ya lo decía hace unos días, lo que se contabiliza, bueno, en este caso, con tres pacientes más de gente que falleció, lamentablemente, a su pandemia, pero con la sospecha del coronavirus, y no con la confirmación, ¿no? Bien, perfecto, ahora llega la confirmación de eso, bien. Claro, exactamente, exactamente, más fuerte, en este caso. Por eso que a veces se genera un tipo de confusión, pareciera que son tres pacientes nuevos. No, no son tres pacientes nuevos, sino, en este caso, el reporte activo del caso, de una persona que se posició hace unos días, con los síntomas de coronavirus, ¿no? Pero bueno, en ese momento no se sabía si era un paciente activo, no, porque no se daba el informe del laboratorio. Perfecto. Hay varios casos de esto. Ezequiel, te agradecemos muchísimo este contacto, estás en el aire, sabemos, así que un abrazo grandísimo para vos. Bueno, estaremos atentos a la conferencia de prensa de lo que diga Gatica, y te mando un saludo muy especial y cuídate, dale. Muy bien, gracias, Daniel. Muchos saludos a toda la gente de la radio, nos estamos con. Un saludo, chau, chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nuestro amigo Ezequiel del Río, desde Bragado, de Bragado Informa, de su programa de radio, en la mañana de Cruzando Redes. Ahora, a las diez y media, Gatica anuncia flexibilización en Bragado, ¿eh? A pesar de la situación que tiene, Bragado está en una meseta y en baja, esto es lo que dicen, estos resultados que aparecen ahora son de hace diez días, por eso los actuales, ¿eh? Por eso la provincia lo reencuadró en la fase cuatro para, este, a partir del día de ayer, y como él decía, ya hoy, por ejemplo, los bares, los lugares gastronómicos están abiertos desde las ocho de la mañana, con las mesas puestas incluidas para que uno pueda acercarse al lugar. Vamos a ver qué más flexibiliza Bragado a partir de esta situación. Bueno, trece pasan de las diez, quédate con nosotros.